Hijo, no, no, hazte para allá, hazte para allá, por favor, hazte para allá, déjame agarrar unos huevos, ok, ok ¡No! ¡Mmm! Quería que saltara, mira, ¿qué pasa si hago esto? ¡Hasta luego, crack! ¡Ay! Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Ah! Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de Mine Team En el servidor no premium en el que he estado grabando últimamente Si quieren meter, es totalmente gratis, ya que mañana será 5 dólares No se crean, no siempre es gratis y por si quieren entrar, la IP va a estar en la descripción La tienda va a estar en la descripción, el Twitter va a estar en la descripción, el Discord va a estar en la descripción Todo lo que necesiten va a estar en la descripción, menos su amor Y pues nada, chicos, en el video del día de hoy, como vieron en el título Se va a tratar, básicamente, de que le voy a quitar las teclas al teclado O, bueno, pues obviamente, ¿sabes? Así que, vamos a hacer eso rapidísimo De hecho, creo que lo voy a poner en cámara rápida Porque no creo que me quieran ver ahí quitando teclas Porque yo creo que es aburrido Y voy a hacer un cambio de cámara y ponemos la cámara rápida en 3 En 2 En 1 Ahora Bueno, antes de hacer la cámara rápida, le voy a quitar todas las teclas que utilizo para jugar Tampoco le voy a quitar todas, ¿sabes? O sea, por aquí le voy a quitar la L Si no lo utilizo para nada, ¿sabes? Así que, básicamente, lo que voy a hacer es, por ejemplo El espacio no lo uso, ¿no? Entonces lo quito O sea, vean, o sea, siempre utilizo este pedacito de aquí Yo ahora nada más tengo eso de ahí, o sea, vas a tener que... ¡Lol! Esto va a ser increíble, así que pongan cámara rápida con música épica Creo que ya terminé Y no manches, me quedé sin teclas, o sea Todas estas teclas son las que utilizo Estas de aquí, o sea, estas que están aquí, no las utilizo para nada Para jugar, así que las dejé ahí ¡Ay! ¡No puedo moverme! ¿Cómo le hago con esto? A ver ¿Y cómo? Espacio No jueguen, no puedo No, no se puede jugar así, amigos No se puede jugar así No se... No voy a poder No voy a poder No voy a poder No, o sea, si pueden intentar hacer este... Este reto Les juro que no van a poder O sea, no van a... ¡No! ¿Dónde está el espacio? Está hasta acá ¿Y cómo corro? Acá Ok A ver, espérate Y pongo... ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Please! 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 ¡No me maten! A ver, a ver, a ver Tenemos todo tranquilo, ¿no? Mira, flechas explosivas No, no tengo flechas Ok ¡No! ¡Tiré el arco! A ver, dámelo, dámelo, dámelo Dámelo y lo... Déjame agarrar el F ¿Cuál es el F? Este de aquí Espérate, saltar Este Ok, ok, ok No, no, amigo No, 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 no Amigo, 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 amigo ¿Cómo salto? A ver, a ver, a ver A ver, campeón ¿Con quién crees que te estás metiendo? ¿Eh? ¿Con quién crees que...? Ay Ay, espérate, espérate Tire la... Tire sin querer... ¡Ay, la tiré otra vez! ¡No! ¿Ahora con qué te voy a pegar? ¡No, no, 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 no! Te quiero, bro Te quiero Te quiero Espérate Este, con este, con este, con este, con este salto Ok, ok, ok Ok, espérate, espérate ¡Ah! Shift Shift A huevo Fastbridge Fastbridge, 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 fastbridge No, 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 me pegaron una flecha ¿Dónde está la flecha? Ok, ok, ok Ahí está Perfecto Ponemos por acá A ver, F No, con esto, ok Vamos a ver Vente, 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 vente ¡Vente, te quiero mucho, compa, te quiero! ¡Ay, me mató! Esto está muy difícil Se los juro que esto está muy, muy difícil, amigos Voy a hacer rush directamente No voy a agarrar mis cofres Y voy a ir directamente a por... ¿Cómo te llamas? Enry Gamer Vamos, vamos a ir a por Enry Gamer Espérate, F No, no, tengo mal puesto A ver, ¿dónde está el F? Este de aquí No, este es el F Este es el F Ok, ok Vamos para acá Vamos, vamos, vamos Ok, ok Hola, bro Te quiero, bro Te quiero, pero es que Es que esto es un experimento social Tengo autoclick Tengo autoclick activado ¡Oh! Te maté Te maté Lo maté, lo maté, lo maté Salta Salta, cubo Salta, salta, salta No, 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 no Me viene otro, me viene otro No, se me hace que no me viene No sé si me viene Quita el inventario, cubo, por favor Quita el inventario Y salta Salta, 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 salta Eres una pequeña liebre Eres una pequeña No, no, no Déjame, déjame No, me viene por el otro lado Me viene por... Hola, te quiero A la víbora, víbora De la mar, de la mar Por aquí puede pasar Los de adelante Corre el mochelo Los de atrás se quedarán ¡Ugh! Una mexicana Que fruta vendía Si no es la chavacana Aliemano y sandía Una mexicana Que frutas vendía Si no es la chavacana Me... Al inventario Así Shift Ok Ok Uno Rompes este Rompes este Uno Aquí Esto aquí Esto Esto Así lo voy a dejar Así lo voy a dejar No lo necesito acomodar No, 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 no F Ok Esto por acá Saltar Es que el de saltar Es uno de los botones Más difíciles de presionar Porque, o sea De toda la barra que tenía Ahora tengo un botoncito Para presionar ¿Saben cómo? A ver, espérate Bro, espérate Ja, ja, te caíste ¡Ah! Se murió Se murió de la caída What the fuck, bro ¡Ah! No, 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 no Salta Salta, salta, salta ¡SALTA, NECA! Antes de continuar con el video Quiero que sepan ¿Qué es lo que tengo que presionar? Porque muchos de ustedes No entenderán Ni un No entenderán nada Pero fíjense Como que hay botoncito en rojos Porque son switches rojos Los de mi teclado mecánico Y como que Cada uno hace cositas Mira, la presiono Así Eso es lo que tengo que presionar Por ejemplo En el espacio Tengo que presionar Nada más eso O sea Todo este espacio Para nada Nada más esto Y pues nada chicos Vamos a continuar Con la siguiente partida Nomás les quería explicar eso Para que Para que entendieran mejor La situación en la que me encuentro Es que si tuviera La tecla de espacio Yo creo que nada más Con la tecla de espacio Ya la armaría súper bien ¿Sabes? Pero es que no No puedo ponerla Es como que ¡Ah! La quiero poner Pero no puedo Ahí la voy a dejar Así que ahí te quedas Compañera Bueno, de hecho Lo voy a dejar aquí Para que se vean En el video XD Y pues nada chicos Vamos a ver Vamos a ver Qué onda Qué monos va En esta partida Que Parece Que ya se llenó Ok 10 segundos 10 segundos Para que santo Dios Se vaya Al cielo Ok Vente Vente Ya más o menos Como que domino Un poquito más No tanto Tampoco es así Que No manches Ya puedo jugar Sin teclas Toda mi vida Pues no ¿Verdad? Pero más o menos Sé cómo controlar La situación Mira Es que se le Mira Es que el espacio Es uno de los botones Que más me complica La vida ¿Sabes? Vente Vente No, no, no Me viene otro por arriba Me viene otro por arriba Me viene otro por arriba F Aquí está Ok El 1 Ok 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 ¿Me voy a comer otra manzana? No, no te creas Ya tengo manzana Ya tengo manzana Ok Espérate 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 Que me vienen por acá Y también me vienen por acá Entonces estoy haciendo un reto Y digamos que eso es muy complicado Ok Creo que ya lo mataron a uno ¿Verdad? O no No, no, no ¿Qué? ¿Por qué escucha que el día se mató? No 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 sabía eso No sabía eso Entonces Si Si No Casi Espérate 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 No No Quería romperle el bloque No me No me No me dispares otra vez No me Hijo de tu mamá A ver Quédate Vale Vale Vamos a prender las lucecitas de mi teclado Que eso fuera lo Era lo que me faltaba Nada más Eso era lo que me faltaba A prender las lucecitas de mi teclado Y bueno chicos Eso que había pasado en la partida anterior No me acordaba que existía Así que lo voy a poner de nuevo Con los bloques Creo que era esto ¿Verdad? Cuando tienes Sí, sí, sí Esto lo vamos a poner así Para que cada vez que disperemos una flecha O un huevo O algo así Básicamente lo que va a pasar Es que va a desaparecer ese bloque Yo creo que eso me va a ayudar un poquito Para si me vienen haciendo puente Porque ya Ya ves que no puedo hacer Bristly Bridge ¿Sabes? O sea Yo que haga Bristly Bridge Haciendo esto Pues es un poco Un poco difícil No sé si me entiendas ¿Verdad? Esto aquí Digo muchas veces F Porque la letra F Es la que tengo asignada Para los bloques No digan así ¿Por qué dices tantas veces F? Cubo No entiendo tu vida Y pues es porque tengo la tecla F Para los bloques A ver Para allá Para allá Ah bueno A ver Más o menos Domino ¿Dónde está? No me rompas el piso Campeón No me rompas el piso Campeón Fiera máquina Número uno ¡No! Ahí está Ahí está Ok, ok No tiene No tenía No, no tenía No tenía pechera Y no me viene del otro lado Me viene Hijo de tu madre Hijo de No, no Hazte para allá Hazte para allá Por favor Hazte para allá Déjame agarrar unos huevos Ok, ok No Quería que saltara Mira ¿Qué pasa si hago esto? Hasta luego Crack Ay Hola ¿Cómo estás? Bueno chicos Para terminar Este video Qué mejor Que un mapa Nuevo Del servidor Este mapa Lo metieron Hace nada De hecho Creo que lo metieron El día de hoy Y si lo quieren probar Les gustaría Que lo probaran Porque miren O sea Tienen la aurora Exterior Que siempre me gusta O sea Siempre me gusta Que tengan como que una aurora Porque eso hace Que no tengas que hacer Tantos puentes Y directamente Puedas ir a otra isla Súper rápido ¿Sabes? Tratar De que no me tiren O que no me hagan puente Por ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya me voy O sea Ya me voy O sea Adiós Ya Bye Bye Hasta luego Voy a apagar la cámara Y nos vemos Hasta la siguiente ¿Va? Hasta luego Adiós Bye 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 Comenta Hashtag Me quedé Hasta el final Si llegaste Hasta este punto Y si eres nuevo Suscríbete Y deja like Adiós Bye